Filmamos Mandeja de Mosa Mandeja de Mosa Mandeja de Mosa Mandeja de Mosa Egipcia 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 Me tira Me la pone Me la pone Y todo el mundo dice Y todo el mundo dice Y todo el mundo dice Mandeja de Mosa Ay MCA Ay MCA Ay MCA mi amor Roberto Piazza El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Para hoy mi amor